La utilización de las reservas internacionales del país para la atención de reclamos gremiales sería algo muy peligroso, según advirtió ayer el vicepresidente Danilo Astori. Astori salía así al cruce de lo planteado por el subsecretario de Educación y Cultura, Óscar Gómez, quien sugirió que se utilizara parte de las reservas para otorgar el incremento salarial que exigen los sindicatos de la educación. Esa propuesta, la de Gómez, había sido vista favorablemente también por el subsecretario de Cormier y Finanzas, Alejandro Antonelli. Con las reservas hay que tener mucho cuidado, respondió Astori en una rueda de prensa. Si bien el país tiene un volumen importante de reservas, estas son el respaldo de la deuda que tiene Uruguay. Constituyen además reservas formadas como encaje por disposición del Banco Central. En fin, son instituciones por encima de las cuales no se puede pasar, continuó diciendo. Astori dijo también que el país necesita seguir transitando por los caminos que han traído buenos resultados, en especial para los trabajadores. ¿Cómo han visto este debate, mini-debate? Un capítulo, ¿no?, de todo lo que se está discutiendo en estos días en torno a la rendición de cuentas. ¿Quién empieza? Empiezo. Rodolfo, a ver, cambiemos esta vez. A ver, yo creo que es un debate, es un capítulo de este debate, de su rendición de cuentas, y también un capítulo del debate entre dos visiones que hay dentro del propio gobierno, que ya han estado planteadas. Y es sintomático que quien apoya el uso de reservas sea el subsecretario de Educación y Cultura y el nuevo subsecretario de Economía y Finanzas. Y quien sale a oponerse sea el vicepresidente de la República. Son las dos visiones que están planteadas sobre el funcionamiento de la economía. Yo quiero recordar que la idea de usar y o de echar mano a las reservas internacionales del país no es nueva. Ya la tuvo el propio presidente Mujica hace aproximadamente tres años, para financiar infraestructura. Y en ese momento, después de una intervención del equipo económico, el presidente recogió y abandonó su idea. Francamente, el uso de las reservas para financiar gasto, no es una medida aconsejable desde ningún punto de vista. ¿Qué dicen los demás? ¿Oenir? Yo, imagín, lo veo por otro lado. O sea, a mí no me molestaría, sinceramente, digo, se dan tantas exoneraciones tributarias, hay tanto gasto en políticas sociales de dudosa eficacia, que yo no vería mal que se les diera un aumento a los docentes. Ahora, lo que me preocupa es otra cosa. Me preocupa cuántas veces se ha dado aumento de salario a los gremios docentes y en materia de educación la cosa va muy mal. Entonces me parece que... O sea, tú planteas la discusión antes de las reservas o no. Claro, porque me pregunto, es decir, mil pesos más, mil pesos menos a cada funcionario, ¿eso va a cambiar la forma en que se está desarrollando el proceso educativo? Yo creo que no. Y además me sorprende que la persona que es una autoridad, si bien son muy relativas las funciones del Ministerio de Educación y Cultura con respecto al sistema de enseñanza, pero en definitiva es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene en su área esa temática, lo que esté planteando sea un aumento cuando tiene un problema serio de funcionamiento del sistema de enseñanza, que no lo va a arreglar con ese aumento y no sabe perfectamente. Lo da y al otro día está en el... Es una propuesta funcional al reclamo sindical. Es una propuesta funcional al reclamo sindical. Estamos en la misma discusión que hace un minuto. Bueno, pero el lío... Insisto, para mí no es el problema si se da el aumento o no se da el aumento y si se da la reserva o no reconoce. Lo que no puede ser es que se siga sin actuar sobre el funcionamiento de la enseñanza. Miguel. Yo tengo la impresión de que la primera cosa es afirmar que hay que... Personalmente pienso que hay que dar una mejora salarial. Uruguay sigue teniendo, comparado con el contexto regional, salarios más bajos. Repito, con el contexto regional inmediato, Argentina, Brasil, etc., el 70% por debajo. También tenemos resultados educativos muy inferiores a esos países. Eso no es, eso hay que sustentarlo. Y va a decir que los resultados educativos hay que compararlos bien porque no en todos los temas creo que a veces hacemos... En el egreso secundaria, por ejemplo. En el egreso secundaria, pero hay otros resultados. No hay uno en el que nos vaya bien. Además quedamos estancados hace 30 años que estamos en el mismo lugar. Yo creo que, a ver, va a ser difícil que podamos discutir a propósito de este tema la visión general de la transformación educativa. Sobre ese tema me ha tocado en los últimos tiempos tener algunas discusiones, participar de algunos ámbitos de trabajo y realmente creo que hay mucha cosa para decir. Pero creo que va a ser difícil que lo discutamos en este contexto. Lo que digo es, un aumento salarial hay que seguir dando, hay que seguir sosteniendo ese tema. Creo que hay que hacerlo contra resultados, con contrapartidas y contra un proyecto de transformación educativa. No tengo ninguna duda de que hay que hacerlo en el marco de un proyecto de transformación educativa. Pero creo que hay que dar resultados. Lo que a mí me parece que es lo que trae este tema a la mesa, no son las viabilidades o no de un aumento salarial. Lo que trae el tema a la mesa es que se están intentando dirimir problemas estructurales, los instrumentos de la política económica, a partir de conflictos gremiales y sindicales. Y eso me parece que es un profundo error. Es un error que pase en el gobierno, que pase en el frente, y es un error y es realmente malo que el país debata desde allí el tema. Yo creo que las herramientas económicas hay que verla con una visión estructural y no a propósito de un reclamo. Yo no descarto ninguna, no tengo capacidad de descartar o afirmar ninguna, puedo estudiarla. Pero me parece que lo que no se puede hacer es discutir política económica a propósito de la conveniencia o no de un incremento salarial. Que creo que hay que darlo porque los salarios de los docentes siguen estando muy deprimidos en relación incluso a los propios salarios de otros trabajadores del Estado. Capaz que no tan deprimidos como su aporte a la calidad educativa. Habría que, hay que verlo todo. Yo creo que el dar aumentos salariales en la medida que se pueda y existan recursos siempre es algo saludable y sano, pero que llegó el momento en algunos rubros, sobre todo como es la educación, de pedir contrapartidas. No se puede seguir entregando plata y plata y plata que le cuesta mucho al pueblo uruguayo en general contra una educación que es cada día más deficitaria. Ahí tenemos el ejemplo del proyecto ese, creo que se llamaba Promejora, no sé cómo se llamaba, que surgió del acuerdo nacional que se hizo al respecto, duramente, duramente resistido por los sindicatos y hoy unánimemente reconocido como habiendo conseguido en los pocos lugares que se pudo implementar sucesos importantes. O sea, acá se está escondiendo atrás de una lucha de mejora de salario, como decía Sartu, no va a cambiar la realidad. Un tema mucho más profundo que es quién debe mandar en la enseñanza, quién debe resolver y cómo se debe manejar una enseñanza que está en estado crítico. Sobre el uso de las reservas, yo no soy partidario. Yo creo que las reservas tienen otra función, son parte del respaldo de la política macroeconómica del país, son ahorros o activos que el país tiene para defensa de situaciones particulares. En el año 2001-2002, por cierto, que no eran los niveles de reserva actual. Pero uno de los argumentos frente a la crisis que se avicinaba es que Uruguay estaba muy bien en reservas. Y en seis meses se la llevó el viento y quedamos prácticamente casi sin nada. Pero el tema ya, para mí no está tampoco en estar a favor o en contra del uso de reservas. Para mí lo que es muy negativo y donde pondría el acento en este tema es esa visión contrapuesta que permanentemente da el titular del Ministerio de Economía y su subsecretario. Creo que esa costumbre de Mujica de ponerle a los ministros por debajo alguien que los esté permanentemente aguijoneando y molestando y planteándole posturas distintas no es saludable cuando estamos hablando de áreas tan sensibles. Estamos hablando de la política económica de un país que se está reconociendo que está entrando en un periodo, por suerte, no de crisis ni nada parecido, pero de relativo enfiamiento. Y estamos hablando de que el ministro y el subsecretario discrepan a diario sobre todo lo que hablan. O sea, la conducción económica del país está sujeta a una lucha de dos modelos, como decía Rodolfo, totalmente enfrentados. Eso no es sano. Si el presidente comulga con la política que quiere implementar el subsecretario, bueno, que saque al ministro. O si es a la inversa, como yo creo, porque Mujica se ha definido claramente respaldando a Lorenzo, que dé señales de respaldo y que ponga un subsecretario que pueda tener ciertos matices, pero que no tenga el discurso contrario en el 100% de los temas. Sí. Da la impresión también, cuando se habla del uso de las reservas, de que vamos a estar usando ahorros que se han hecho. Eso no es así. Las reservas de dónde salen. Del endeudamiento que el país ha ido tomando. No es un ahorro del país. Por lo tanto, acá, en un contexto donde el gobierno tiene, pese a la bonanza económica, un fuerte déficit fiscal, esto lo que va a hacer es incrementar ese déficit fiscal. En algún momento donde a alguna empresa pública, el caso ANCAP, se le facilitaron recursos para una muy buena negociación con PDVSA, que mejoró las condiciones en que Uruguay hizo frente a esa deuda, al poco tiempo Uruguay salió y hizo una emisión para recomponer el nivel de reservas. Es decir, ni estar sobrando reservas, y no son producto del ahorro. Las reservas, en buena medida, son plata que se debe. Es plata que se debe. Es plata que se debe, o sea... O plata que no es nuestra, que está producto de la normativa bancocentralista en materia de encajes. Lo que tú estás queriendo decir es que destinar reservas, o parte de las reservas, a dar aumentos salariales, es equivalente a endeudarse para. Endeudarse para, exactamente. No es plata que la tenemos ahorrada, disponible, y que no está trabajando, guardada en un cajón. No es eso. Yo pienso que, efectivamente, los docentes, todo el sistema educativo, debe seguir teniendo una política de mejora salarial. En ocho años de gobierno se partió de niveles que eran irrisibles en lo que tiene que ver con los salarios de los docentes. Creo que esa política hay que continuarla. Estimo que el país tiene condiciones de dar una mejoría, no la que solicitan los sindicatos, pero sí una mejoría en el sentido de generar, seguir avanzando en ese plano. Y entiendo que la discusión del tema educativo, si bien tiene un componente en el tema de la dignificación y el reconocimiento de la profesión docente, porque yo creo que hay también, en el tema de la caracterización del sistema educativo, hay fuertemente una descalificación generalizada que me parece que no responde a la realidad. Pienso firmemente en la autonomía de los centros educativos, en el trabajo en red en el territorio de los centros educativos, y pienso en la necesidad de tener una flexibilidad y una contextualización curricular que permita dar respuestas adecuadas a una sociedad en la cual educar y aprender tiene complejidades que no teníamos. Hay que tener una nueva respuesta educativa. Y creo que hay condiciones para hacer esa propuesta, pero no se puede terminar discutiendo, en lugar de discutir el tema educativo, el tema salarial del docente, se termina discutiendo los instrumentos económicos. Yo creo que los instrumentos económicos hay que discutirlos como tal. En principio se ha manejado también la alternativa de equiparar de los aportes que hace el sistema educativo. Por ejemplo, lo tiro como una herramienta que ha estado en la vuelta los aportes que hace al Banco de Previsión Social el sistema público y tratar de que los aportes fueran otros. Eso genera toda una discusión más general, que yo no creo que haya que colocar la hora para un tema coyuntural. Creo que va a haber que discutir. No hay ninguna duda que se necesitan más recursos para la educación. Hay que discutir, la sociedad toda tiene que discutir cómo aplicar esos recursos, contra qué resultados. Por lo menos en algo estamos de acuerdo. Creo que hay que discutir todo eso. Seguimos. Viene un último tema en la tertulia de esta mañana. Viene un tiempo en la tertulia de este año. La selección es derivada. También se cuadra el tiempo.